Un minuto, se han de salir, me imagino. Bueno, muchas gracias a la doctora Ligia Ramos, ella es dirigente del Colegio Médico de Honduras, la profesora Vilma Lanza, también del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, esperando una respuesta aquí positiva. Claro, nuevamente aquí apelando a las instancias en este momento a nivel internacional, el Comisionado de las Naciones Unidas, porque también queremos reiterar que ya lo hicimos a nivel de los derechos humanos nacional y vamos más allá, porque la violación de nuestros derechos no lo vamos a permitir, pues somos ciudadanos hondureños y nos merecemos como un derecho universal, el derecho que se nos respete la vida y lo que ayer sucedió atenta contra ese derecho universal como es la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. ¿Esta lucha continúa a pesar de que han dicho que lo van a archivar ese decreto? Mire, el archivarlo significa que nos pueden sorprender en un madrugón y no vamos a aceptarlo eso, no vamos a parar hasta que se nos demuestre con hechos concretos que esa ley fue derogada y que esa ley fue retirada por completo del Poder Legislativo. Bueno, profesora, ¿qué prosigue una vez que salgan los dirigentes magisteriales y también del Colegio Médico? Bueno, procederá a esperar a ver si es cierto lo que ellos dijeron por la mañana, que iban a llamar al consenso porque están a favor del diálogo y esperamos que eso suceda. ¿Y van a continuar este día aquí manifestándose o ya termina la actividad? Acá termina la actividad para enfrentarnos. Recuérdese que mañana, primero de mayo, tenemos un compromiso grandioso y tenemos que ir a acotar algunas disposiciones que tenemos que asumir el día de mañana. ¿No hay protesta esta tarde ahí en los bajos del Congreso? Bueno, hasta este momento no, no sabemos al salir los compañeros, ¿verdad?, de lo que están allá tratando, pero antes, previo a ese ingreso, la posición era que hasta acá llegábamos. Muchas gracias. Profesor Ronan Calix, si nos permite unos minutos, estamos en directo para de 3 a 5, Dino TV, ¿cuál es su opinión de ayer de esa represión total que hubo contra los maestros y el pueblo hendureño? Bueno, una vez más, el régimen demuestra que son salvajes. La represión que vivimos ayer solo la vivimos durante el golpe de Estado, entonces significa que la estructura golpista está todavía gobernando en el país. Ayer lo único que andábamos eran pancartas, los profesores, los médicos, lo único que andaban eran sus instrumentos de trabajo, nosotros andábamos lápices, borradores, andábamos cuadernos, eso era lo único que andábamos, pero no, los oligarcas inmediatamente sacaron las bombas lacrimógenas, se gastaron más de 20 millones de bombas lacrimógenas ayer, es decir, 20 millones de lempiras en bombas lacrimógenas, solo para reprimir a los profesores y a los médicos que de manera unánime llegamos al Congreso Nacional a exigir. No pedimos, y aquí lo quiero dejar bien claro, la dirigencia en ningún momento ha pedido que se archive, que se retire, no, exigimos que se derogue, así como lo establece la ley parlamentaria. Mire, Val, usted tiene un gran tamal, primero arregle ese tamal que tiene con esa denuncia que le han hecho para que después quiera venir a jorobarle la vida al magisterio y al sector salud. No lo vamos a permitir, vamos a seguir en pie de lucha mientras no se deroguen o se eliminen esos decretos. ¿Cómo califica el movimiento, profesor? Efectoso, espectacular. Sinceramente, nosotros no habíamos medido el nivel de exacerbación, el nivel de ganas de luchar que tenían los compañeros. Sorprendidos, ¿están ustedes como dirigentes? Totalmente, esto rebasó los límites. De hecho, ahorita se nos acaba de confirmar que en los 18 departamentos del país ha habido movilización con tomas de carreteras. Hoy le hemos demostrado al gobierno, igual que ayer y los días anteriores, que no nos van a vencer. Los vamos a poner de rodillas porque aquí quien manda es el pueblo hondureño. Para eso, para eso se eligieron diputados en el Congreso Nacional, no para que vengan a jorobarle la vida al pueblo, no, sino para defender al pueblo hondureño. Muchas gracias, profesor Onan Calix, dirigente magisterial del PRIGMA. Bueno, compañeros, esto es lo que está sucediendo aquí frente a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. En estos momentos están en una reunión los máximos dirigentes de magisteriales y también la presidenta del Colegio Médico de Honduras y algunos sindicalistas de la salud. Esto es lo que está sucediendo. Nos mantenemos pendientes a ver cuál es la respuesta que le dan a estos dirigentes después de haberse reunido con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Gracias, compañeros. Gracias, Leonidas. Volveremos con ustedes más adelante a ver si hay algún otro detalle. Bien, Mauricio, tenemos que ir a la pausa. Así es. Pero antes quiero saludar a la profesora Bosnia Chávez hasta Santa Cruz de Yohoa. Estuvo de cumpleaños ayer, Mauricio, y ella siempre nos alimenta de videos, de todas las actividades que tiene el magisterio allá por esta zona. Así que feliz cumpleaños a la profesora Bosnia Chávez y que Dios la bendiga y que dé muchos años más. Gana 87 mil lempiras. Yo digo, oígame, alguien luchador, alguien que ha venido de abajo, no puede ganar ese sueldo. No, y aparte de eso hay que ver el tiempo que tiene. Pero no lo miramos mal que la esposa del fiscal gana... Como 12 mil dólares. Como 12 mil dólares. En el Banco Centroamericano de Integración Económica. Eso no lo miramos mal. No miramos mal el sueldo tampoco del presidente del Banco Central. Exacto. Que son sueldos exagerados. Eso no lo miramos mal. Los de Coalianza. Exacto. Los de la CRE. ¿Usted cree que el sueldo de este sindicalista va a quebrar el Infob? No. Ah, pero no miran, no dicen, ay, ¿por qué tienen archivado una denuncia en contra de David Chávez y de aquel magistrado... ¿Cómo se llama? ¿Olivio Rodríguez? ¿Olivio Rodríguez? Que estaban en el Infob y que el CNA lleva una denuncia de cómo saquearon el Infob, ambos, y que el Ministerio Público los tiene archivados. Ese tipo de actos de corrupción que cometió David Chávez y cometió este magistrado, Olivia Rodríguez, son los que quiebran las instituciones. No, pero le echan la culpa a los sindicalistas, le echan la culpa al sueldo de 87 mil empires. ¿Así nos quieren engañar? ¿Ustedes creen que eso va a quebrar el Infob? Con un salario de un sindicalista no se va a quebrar la institución. ¿Ustedes creen que eso lo va a quebrar? No. Y estamos conformes. ¿Usted cree que con la derogación de esto, ni siquiera lo están derogando, con archivar esto, ya el próximo lunes no le va a subir a los combustibles? Claro. ¿Usted cree que la energía eléctrica no va a seguir subiendo? ¿Usted cree que el precio de la canasta básica no va a seguir subiendo? ¿Usted cree que el joven que anda con el currículum bajo el sobaco... Que lo anda desodorante. Que lo anda desodorante. En el folder ahí, ¿eh? Sí. ¿Bajo las axilas, o bajo el sobaco, como es? ¿Usted cree que ya el lunes va a conseguir empleo y un empleo de calidad? ¿Usted cree que la extorsión se va a detener en el rubro del transporte, que hoy se estaban quejando, por cierto, porque siguen siendo extorsionados? La inseguridad se va a acabar. O sea, si vía decreto se acabaran todos los problemas, entonces hagan todos los decretos que puedan, porque vía decreto no es que se gobierna. ¿O tenemos motivos para seguir luchando, Juan? Claro, hombre, sin número de motivos. Aquí, mire, la salud y la educación es simplemente algo tan pequeño de toda la problemática nacional, ¿verdad? Sobran los motivos. La reforma agraria, los campesinos necesitan insumos. En las carreteras, los peajes que tienen en la carretera del norte, sin que les haya costado esa vía de comunicación. Cuando también nosotros salimos del país, que nos cobran la salida en el aeropuerto y constantemente le están aumentando el impuesto a salida. A usted que viaja bastante le afecta eso. Yo como no viajo no me afecta nada. Pero me dan un descuento, ¿eh? Ah, ya tiene el descuento. Ya tiene el descuento, bueno. Ya tenemos descuento. Usted es bien afectado porque tiene que pagar luz en un montón de casas. Ajá. ¿Y por qué Juan Orlando no nos llamó a todos los hondureños para dialogar si queríamos el incremento en el precio de la energía eléctrica? Que dice que es amante del diálogo. Sí, un diálogo sincero. Bueno, un diálogo sincero y verdadero. Y los diputados del Congreso Nacional, ¿cuánto ganan? Como 100 mil, ¿verdad? Sí, 100 mil. Ajá. Ganan más que el del sindicato del Infoc. Sí. Y no dice nada de la gente. Y se lo van a aumentar el sueldo. Cualquier momento lo aumentan. ¿Y legislan en contra de los intereses del pueblo? Sí, le infieren puñaladas al pueblo por la espalda. No son representantes del pueblo, son representantes de ellos mismos, de quien les patrocinó su campaña, ¿verdad? De los grupos de poder, pero no son representantes del pueblo. El pueblo ya no tiene representantes en el Congreso. Juan, ¿y yo cómo voy a creer en alguien que le preguntan y públicamente, descaradamente dicen ante las cámaras de televisión, pero usted se va a reelegir, por ejemplo? No, mire, ahí estás así. Yo ya me voy a ir. Un hombre o una mujer van a ocupar esa silla. Yo voy a salir del poder. Es mentiroso. Y ahí está todavía. ¿Cómo voy a creer yo? Es un tipo que miente. ¿Cómo voy a creer yo? Es un mitómano. Mire, es un tipo que va a inaugurar y dice que ahí va a haber un proyecto y el proyecto nunca se va a llevar a cabo porque él sabe que ahí no va a haber nada. Bueno, la sede es solo en fotografía y en maqueta está, porque desde que asumió el poder está hablando que la ruta del sur, la de en el sur, que las primeras sedes y no han colocado unas piedras que colocaron. ¿Qué en Puerto Cortés va a ser un puerto del primer mundo y qué? Y nada. Y después de que se robó las elecciones, ¿por qué no dialogó con la oposición? No, no, sino que le echó a los militares y mató gente. Como 42 muertos, no sé cuánto. Es que las dictaduras así actúan. Entonces él no puede hablar de diálogo. No tiene autoridad moral para hablar de diálogo. No tiene autoridad moral, no tiene ética para hablar de cómo se debe administrar una institución, ¿verdad? Porque él se ha enriquecido a expensas de los fondos del Estado y del narcotráfico. Entonces no tiene moral. Y ojalá, ¿verdad?, que más temprano que tarde podamos derribarlo de donde está y que se lo entreguemos a los gringos para que lo lleven. Porque no necesitamos pestes de ese tipo acá en el país, ¿verdad? No lo quiere entender. ¿O usted lo va a entregar o lo va a entregar? No, el pueblo, el pueblo lo va a entregar, el pueblo lo va a entregar. ¿Cómo se llama la cárcel que está yendo para Danlí? La tolva. La tolva, la tolva. ¿No lo quiere tener ahí de vecino? Me gustaría, sí. La tolva. Porque la otra sería allá en Ilamba, Santa Bárbara. Queda muy largo. Ahí en la tolva, porque yo cuando voy para Danlí paso enfrente, ¿eh? ¿Y le llevaría algo? Nah, ¿qué le voy a estar llevando yo? No, hombre, sí. Ese hombre con tanto daño que le ha hecho a los hondureños. No merece ni una rosquilla con café. No. No, cuando ya, cuando la gente está en situaciones difíciles, usted tiene que tener compasión. Imagínese. ¿Verdad? ¿Qué dice usted, Héctor? Sí, Juan, le gusta la tolva. El pueblo hondureño, imagínese, yo he visto ahí en los hospitales mujeres que dan a luz y envuelven los fetos, los recién nacidos, en papel periódico. Bueno, ahorita... No, yo no sé si fue aquí. ¿No? Sí, unas cunas de cartón. Sí. Sí, aquí es. Para comprar gases lacrimógenos. El gobierno dándoles cunas de cartón. ¿Cunas de cartón? Sí. Unas cajitas así, ¿verdad? No, sí, es acá, es acá. Aquí era, ¿verdad? Parece mentira. Yo la mire en las redes sociales. Sí, no, sí, es acá. ¿Es aquí? Es en Honduras. Es en Honduras. Imagínese. No es en África, ni en África, ni en África. Mire, da tristeza cuando a través de las redes sociales, videos que graban allá en la frontera con Estados Unidos y México, en este río Bravo. El río Bravo, grande del norte. Que son periodistas internacionales o que hay gente que está ahí y los pueden grabar y le dicen, ¿y usted dónde es? De Honduras. En Tijuana, ¿verdad? De Honduras. Y ve cómo la gente se las ingenia para cruzar ese río porque no saben nadar y se compran unos flotadores, unos neumáticos son, ¿verdad? Para evitar ahogarse. Y que sus niños empiezan a llorar, a llorar y a llorar porque tienen temor. O tienen hambre también. Y temor de estar ahí y van agarrados los tres o los cuatro, la pareja y sus dos hijos y los niños no paran de llorar y están arriesgando su vida para buscar un mejor futuro porque en el país que nacieron no hay ese futuro, no hay esa oportunidad. ¿Usted cree que en un país normal será eso? ¿Usted cree que se da eso en un país normal y usted cree que va a tener compasión Juan Orlando Hernández? ¡Ah, qué diablo! ¿Usted cree que lo va a tener la compasión? Él no conoce eso. Entonces, y que a estas alturas nos va a decir que hay que dialogar, que sí está preocupado por salud, que sí está preocupado por educación, cuando nunca ha dado una muestra de que el pueblo hondureño le preocupa, sino al contrario, pareciera que nos odiara. Sí, no, a él le preocupa mucho fortalecer las fuerzas armadas y por eso tenemos ese presupuesto de guerra porque en el fondo yo siento que él es un militar frustrado, que no pudo coronar su carrera ya que él estuvo en el liceo militar hondureño, pero bueno, llegó a la presidencia de la república y ahora ha premiado a su gente. Otra gran mentira, le mintió a la mayoría de hondureños que utilizan este dinero plástico porque ante la crisis que hay, la gente acude también a este dinero, a lo más fácil. Es que en todo ha mentido. Pero en todo no se ha mentido. Todo ha mentido. Y qué nos va a decir a nosotros, qué va a cambiar. Si después de las elecciones, aquí hubo relajo también. Claro. Y cambió. Mire lo que ha estado haciendo. El diálogo fue una farsa también. Aquí no va a cambiar nada. Que me diga cuáles son los resultados de ese diálogo. Aquí no va a cambiar nada. Aquí va a cambiar las cosas cuando Juan Orlando Hernández se vaya. Así de sencillo. Y como le digo, yo sé que hay ausencia de liderazgo, que hace falta, pero y que a veces la gente no cree en los mismos. Nosotros estamos formando una, con otras personas Héctor, estamos formando una plataforma. El jueves tenemos la, si Dios quiere, tenemos la primera reunión. Después las vamos a dar a conocer ya públicamente cuando estemos bien organizados y tengamos estrategias y todo. Porque hay que hacer esta lucha, Héctor. Yo creo que hay que hacer esta lucha y que logremos el objetivo. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Si hay liderazgos políticos que no se quieren unir por cálculos, pues se quedarán afuera. Pero van a quedar en el camino. Porque el pueblo hondureño yo creo que ya observa, observa lo que está ocurriendo y yo creo que el pueblo hondureño ya no quiere más. No creo que el pueblo hondureño esté dispuesto a aguantar dos años y algo. Y como les digo, con la posibilidad que este hombre se quede. Porque si él sale del poder, tenemos que tenerlo presente. El tema de Juan Orlando Hernández es un tema de sobrevivencia. Si él sale del poder, no le queda otro camismo que uno. La muerte, o sea, cuando le digo la muerte, es que él se pegue un tiro. Se suicida. Porque tiene ese tipo de personalidad. Entonces, como es tan arrogante, tan soberbio, entonces tiene ese tipo de personalidad. Entonces, que se pegue un tiro, que se mate. A la estima de la García. Que tiene como propósito fundamental darle luz verde a las comisiones especiales orientadas a crear modelos privatizadores en los campos de la salud y la educación. Estas medidas son la consecución de un proyecto privatizador impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y los despidos masivos de los trabajadores de salud y educación son una de las funestas consecuencias. Por todo lo anterior, el Partido de Libertad y Refundación, a través de su bancada, exige dos puntos. Uno. Expulsar del acta a discutir el día de hoy, 30 de abril de 2019, los decretos que contienen la ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Salud y Educación. Dos. Libre. Se opone a la privatización de los servicios de salud y educación y promueve fortalecer integralmente. Tres. Libre. Es consecuente con el derecho constitucional al respecto de la estabilidad laboral, manteniendo intangibles los estatutos del docente y del médico empleado. Cuatro. Libre. Reconoce la gesta patriótica que libran los gremios magisteriales de la salud, estudiantes y el pueblo en general, en defensa de los derechos humanos a la salud y educación, tal como lo establece la Constitución de la República. La bancada de Libre reitera su compromiso en defensa de los derechos fundamentales de nuestro país, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 30 días del mes de abril del 2019. Exactamente. Y fíjese que era la interrogante y ya me la ha despejado el comunicado. ¿Por qué dice retirar del acta, verdad? No. Para, o sea... Perdón, era lo que le explicaban a Mauricio. Porque al ser aprobado el acta... Vos derogás algo que está aprobado. Aprobado. Y esto no está aprobado. No está aprobado. Porque tiene que ser ratificado. Y publicado en la gaceta. Y publicado en la gaceta. Eso vos lo derogás. Cuando vos expulsás o retirás... Perdón. Archivas. No. Cuando archivas es que lo metes en la gaveta y el proyecto ahí está. Duerme el sueño. Pero si vos lo expulsás... No podés hablar de él. El acta ya estuvo. No podés hablar más de esta vaina porque es cosa juzgada. Correcto, correcto. Y está ahí el detalle. Ahí está el detalle bien explicado. Era lo que yo te decía en otras palabras. Y es lo que yo estaba comprendiendo. ¿Usted cuál es la postura en conclusión de Libre? Que lo expulse. Que lo expulse del acta. Como que nunca se discutió. Nunca se discutió. O sea que rechazan la suspensión. No, claro. Rechazan la suspensión y rechazan el archivo. Arribarlo. Queda suspendido pero puede bajar, papito. ¿Me entiendes? Claro. Al ser expulsado, o sea, no se tocó como que eso nunca pasó. El acta no cuenta, entonces nunca pasó. Entonces, es ahí donde ya queda claro. Es la posición del Partido Libertad y Refundación. Porque yo escuchaba a la bancada del Libre. Perdón, perdón. Del Pino. Que yo incluso le preguntaba a Doña Doris en su momento. Pero ese será el mejor procedimiento. Porque decían, se ratifica el acta. Y al ratificar el acta, inmediatamente presentamos un proyecto de derogación. Ojo, le digo yo. Pero si se ratifican el acta, queda ratificada. Ajá, y qué tal que no les pegue, que no les dejen presentar el otro proyecto. Ya quedó ratificada y ya está. Yo creo que la mejor opción es esa. En la cual se establece que se expulse del acta a ratificar. O sea, se ratifica el acta, todo lo demás que se pudo haber aprobado. Pero se expulsa ese punto de la discusión de los decretos. Y para eso tiene que ir a votación, sabía. Y para eso hay que ir a votación. Para eso hay que ir a votación. Todo, todo, todo. Pero creo que hay ambiente suficiente con más de 65 diputados para hacer eso. Creo que, yo creo que... No hay, creo que no hay diputados a estas alturas del partido. Y luego de esta demostración de fuerza. Correcto. Del gremio magisterial y médico. Que se quiere echar el tronco a la uña y continuar con esta torpeza. Otra pregunta, ¿esta posición de libre la comparten los dirigentes magisteriales y de educación y de salud? Ellos lo están pidiendo. Ellos lo están pidiendo. Ellos dicen derogar. Lógicamente no conocen en su momento todo el trámite legislativo. Pero se da por entendido, pues, que están pidiendo que eso desaparezca. Que eso ya no, como que nunca se haya abordado. Y yo creo que es lo más correcto. Si eso sucede, pues, habrá logrado su objetivo el movimiento. La lucha gremial. La lucha gremial. Y luego el resto de personas que están pidiéndole a esta dirigencia que no cesen la lucha en las calles y que mantengan con el propósito ya de bajarse la dictadura. Eso está mucho mejor, diría, para quien está opuesto y para quien no considera que Juan Orlando Hernández debe seguir en el poder. ¿Pero estos gremios continuarían o cree usted que logrado la expulsión de este decreto, ellos se retire de las calles? Le voy a ser sincero. Yo creo que se podría. Yo le voy a ser sincero. Podría ser magnífico que continuaran. Pero recuerde usted, ¿qué va a suceder? Resulta que si se elimina y se logra y ganaron los profesores, dirá el gobierno, ¿cuál es el motivo de ustedes que no sigan dando clases? Si ya eso no hay problema, todo está. Entonces, ¿vendrían acciones de represión? No creo. Porque a menos que a estas alturas todos los sindicatos estarían en la calle, que dijera transporte es un paro nacional, entonces sí funcionaría. Siendo totalmente objetivos, si solo los médicos y los maestros quieren emprender una lucha para votar la dictadura sin la ayuda o la huevonada de los demás, entonces estaría difícil y saldrían perdiendo. Los podrían doblegar, los podrían doblegar. ¿Y por qué el Partido Nacional de pronto busca la forma de dialogar e insistir con este decreto de privatización, sabiendo la crisis que ha generado en el país? Ahorita le interesa sentarse para decir, estamos tranquilos, pero lo tiene ahí, buscando la manera, de una u otra manera. El Partido Nacional quiere afianzar con su gente, que tiene presiones internas increíbles, y Juan Orlando Hernández, para reventarse completamente a Mauricio Oliva, para reventarse a los otros, está imponiendo, queriendo tener espacio para darle trabajo a toda su gente. Le vale un carajo a los demás, pero a los cachuerecos resentidos, él los quiere tener ahí para imponerse. Mire, si tiene un pequeño grupo de apoyo, Juan Orlando Hernández se va a sentir con fortaleza para lanzarse de nuevo. Pero si no logra tener nada, mire, Juan Orlando Hernández ni en el Partido Nacional tiene. Es que yo no creo que sea, que nosotros promovamos que exista la posibilidad o que esperamos que se lance otra vez. O sea, no creo, no creo, o sea, tiene todas las condiciones, pero no creo. Pero es que él decía así, ¿ves aquí yo hacía? Porque nosotros... Y la gente lo creyó en algún momento. ¿Sabes por qué me sobo la cara, Mauricio? Sí. Porque hoy andas bien ingenuo. Ah, no será. Sí. Le creas a Juan Orlando. Es que no creo, no creo. O sea, le creas a Juan Orlando. No creo que los gringos lo tengan otra vez. No, y le creas a los gringos. No, es que los gringos van a poner a otra persona peor que él. Mientras no tengan a otro que lo sustituya, no lo vuelven a dejar esto. Claro. A los gringos les pelean el Ejeo. Disculpame. Disculpame que te lo diga así, está franco. Es que no creo que el pueblo lo permita. No puedo. Mauricio. No, no creo. Sí se robó las elecciones. Sí, pero no creo que pase el mismo escenario. Bueno. Habrá que ver. Habrá que ver. No, no creo. Ahora, pero lo que sí le puedo decir una cosa es que este movimiento no era para. No lo doy por concluido tampoco. No, no lo doy por concluido. Este movimiento puede tener su continuidad con lo que pasa todos los viernes en Tegucigalpa y en San Pedro Sula los sábados. Exactamente, exactamente. Y eso no le impide a un maestro hacerlo. No. ¿Me entiendes? Sí o no. Cambia de plataforma. Ah, verdad. Venga a los cinco. Ahí está. Exactamente. Entonces, ya usted rechaza a eso. Ya, ya te dimos. Ya le dieron el chicharrón. Ya te metiste para atrás, ahora apretala. Ahora los maestros y los doctores pasan a sumarse a la plataforma de las antorchas. Bienvenidos a su reino. Indignados los viernes. ¿Te diste cuenta que es un blandito? Vamos por ahí. Sí. Por ahí usted pide lo que quiera. ¿A qué le tiene miedo el tirano históricamente? A un pueblo enardecido. ¿Por qué recula en 48 horas de acción? Sí. Porque ya vio. ¿Qué le tocó? Las barbas. ¿Le tocó los huevos a un monstruo? Hoy usted anda iluminado. ¿En la leche de almendra? Esa lechita que le pusieron ahí. La leche de cabra. ¿Sabe que usted acaba de plantearle al pueblo hondureño una extraordinaria idea? Sí. Sumarse a la plataforma. Tiene algo bueno. De los viernes. Muchas cosas. De pronto. Muchas cosas. De pronto salen cosas buenas dentro de su interior. Muchas cosas. Acaba de Ibis. Fíjese que hay que hacer énfasis en eso que usted acaba de. Plantear. Y los créditos son de Don Ibis Alvarado. Hay que hacer. Está bien. Creo que Don Ibis ha planteado una extraordinaria idea. Brillante idea para la nación y para el país. O sea, si en el Congreso Nacional se logra detener la privatización, detener estos decretos, yo creo que los médicos y también los doctores quedan sin argumento al querer retirarse de la protesta, al querer retirarse de la lucha. Y formar parte y de sumarse y de acompañar en gratitud a ese pueblo que los acompañó en esta lucha, si existe la voluntad, obviamente, de participar de los viernes en las antorchas y continuar la lucha de forma pacífica o como el pueblo establezca. En contra del gasolinazo, de la corrupción, de los señalamientos de narcotráfico. Hay una plataforma de movilización establecida, que venía tomando fuerza aún y cuando no se habían sumado los médicos ni los maestros. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. A men de que la doctora Ligia Ramos va todos los viernes, va. Pregúntele a la doctora que usted la va a tener hoy. Sí, yo la voy a tener. Pregúntele y tal vez, o sea, si hay un compromiso, porque la gente no quiere que se repita el escenario con los policías, con los transportistas, transporte de carga pesada, que la gente se sintió traicionada después de que le estaban convocando, pidiendo que les apoyaran, que les acompañara. Y al final la gente se siente decepcionada, que no pase eso, porque de héroes se pueden pasar a villanos de la noche a la mañana. Y realmente yo creo que esa es la línea. Debería de ser. Y así no se desmoviliza el movimiento en las calles. Así es. Todas estas intenciones y parapetas del presidente del Congreso era precisamente para ganar terreno y no sacar el decreto, dejarlo ahí. Nos vamos a reunir, vamos a socializar y denle, que denle, que denle, pero el decreto está ahí. Se cansa la gente, se desmoviliza. No, el objetivo era ese, pero la población, hoy esta manifestación, hoy estuvo grandiosa. Sí, yo tengo mucha gente. Es ahí donde nosotros vemos. Y te cuento que ahorita en el alto comisionado sigue una buena cantidad de personas. La columna vertebral en el golpe de estado durante todo este tiempo, la columna vertebral es el magisterio nacional. Los videos de los gatilletes. Había 54 mil maestros oficialmente, hoy se hablan más de 60 mil maestros. O sea, es una fortaleza que tienen ellos. Yo condeno, no debería condenar, pero me incomoda y lamento profundamente gente tan mediocre, vendida y arrastrada como la gente del Citramedis. Mire, algún día, algún día esta gente también tendrá que... Su dirigencia, hermano. Sí, su dirigencia, me refiero. Sí, su dirigencia. La dirigencia del Citramedis. Porque allá andan camilleros. En las bases, ahí están, hermano. Allá andan enfermeros. Sí, ahí están los empleados. Pero la junta directiva... Ahí están. Y yo ayer hacía énfasis en esto. Porque en la junta directiva está un hermano de Berta Cáceres. Y no es el afán de echarle lodo, pero él, después de esa lucha de su hermano y el reconocimiento internacional y de miles de hondureños, debería salir y decir, bueno, la junta directiva toma esta decisión, yo quisiera, pero no puedo, pero aquí estoy yo solo. Tendría un poquito más de conciencia, dignidad. El sindicato de trabajadores de la medicina, hospitales y similares, que está dirigido por una directiva arrastrada, vendida, sencillamente es una porquería. Igual que los dirigentes obreros, como Daniel Durón, como el señor Benjamín Vázquez, que también, como los otros dirigentes, Hilario Espinosa y otros más ahí. Dirigentes de la CGT, dirigentes de la CTH. Mañana es primero, mañana es uno de mayo, mañana hay que movilizarse todos los hondureños. Queremos ver en la cara a estos que le han dado la espalda 24 horas atrás, le han dado la espalda al magisterio, a todo el sector de salud, diciendo que están felices de la vida. Pero no sé si hay alguna actividad, alguna agenda para mañana, si hay algún comunicado, alguna información que se tenga. La movilización es la de siempre, llegan, no, 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 esta movilización es en Comayagüela. Ahí por los juzgados. Ahí por los juzgados y concluyen el centro con los manifiestos, verdad, de las tres grandes centrales de trabajadores. Eso es lo que se ha estilado. Tenemos que ir a una pausa rapidito, volvemos enseguida, este de tres a cinco no nos cambie. ¿Ya vino el café? Ok, bye. Ya volvemos. Ya regresamos. Y también se podría decir que por algunas personas que carecen de educación, que alteran la turba, pues, lógico. Es una euforia colectiva, pues, comenzaron a destruir parte de ellos. Estamos mirando que se está trabajando, pero hoy al realizar, al convocar esta sesión, que no se iba a hacer, este... Pues han sacado al pueblo una vez más a las calles. Han sacado una vez más al pueblo a las calles. Y el pueblo, pues, ha andado por todas las calles, pero no se hayan movilizado hacia el centro, porque esto todavía está un poco parado. Pero ahorita el pueblo está reaccionando, como ustedes pueden ver. Ya se encuentran personas que no venían en la movilización, que no vienen en movilización, sino que se han apostado a venirse una por una desde sus casas. También miramos a los vendedores, al sector de la economía informal, que, pues, también ya se hace sentir aquí en las calles. Saludos hasta Argentina, al Movimiento Juventud Revolucionaria. Desde aquí, el centro de Tegucigalpa. Podemos ver que hay personas aquí en los alrededores del Congreso. Y claro, como siempre digo, y no quiero verte patrocinando, ni nada por el estilo, pero Bon Ice se encuentra siempre en las calles, apoyando las manifestaciones. Piedras a cinco, piedras a cinco. Vamos a llevar aquí en las afueras del Congreso Nacional. Ya se encuentra parte de la población manifestándose. Podemos observar... No, no, no. Vamos a ver que el Congreso Nacional ya se encuentra resguardado, ¿verdad? Pues la gente se ha empezado a mover para el parque central, al parecer... O hay represión o ya se encuentra la movilización acercándose. ¿Verdad? 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 Vamos a ver que ya se va a empezar a cerrar lo que es la calle. ¿Verdad? Se está empezando a cerrar la calle y empiece a compartir. Porque al parecer ya se acerca los manifestantes en la movilización.